Este es el culto de lo vivo, este es el culto de lo vivo El diablo está celebrando porque estás atribulado Él dice que aquel fuego que tú tenías se ha apagado Mentira de Satanás, ¿sabes? Todavía te queda fuego, todavía te queda Dios Y todavía te queda fuego Así que levántate, sal de la tumba en esta noche Dios bendiga el pueblo santo de Dios, bátela para arriba Que el diablo sepa que estamos aquí en esta noche Alguien tiene que adorar a papá, bátela manito para arriba Bendito sea rey de reyes y señor de señores Aleluya, ¿cuánto dicen gloria a Dios en esta noche? ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta noche? Aquí hay espacio para correr Aquí hay espacio para sentir a Dios Para brincar, para hablar lengua Para recibir la promesa del Espíritu Santo de Dios en esta noche Alguien con la manito para arriba Bendito sea el señor Y si te sientes agradecido, levanta la Biblia para arriba Oh gloria al que vive y que liberta Levanta tus manos, dile que yo va, te amo Dile te amo, te doy gracias porque me libertaste ¿Dónde está el pueblo que agradece? Dile gracias porque me sacaste de las drogas Dile gracias porque me sacaste de las calles Aleluya Dile gracias porque me sacaste de la hechicería Gracias rey de gloria Oh mi alma te bendice eterno mío Vaya conmigo al libro de Juan capítulo 17 A la altura del versículo 9 Me acompaña mi esposo Me acompaña mi bebé Samanta también Bendito sea el señor Aleluya que ya Samanta está involucrada en este pleito Bendito sea el señor Aquí la tenemos Bendito sea el todopoderoso Gozándose también con nosotros Dios bendiga a todos nuestros hijos Dios bendiga a los niños que están en este lugar en esta noche Dios le bendiga, Dios le guarde Bendito sea el señor Y que todos puedan crecer en el temor de Jehová Alabado sea el rey de reyes Juan capítulo 17 A la altura del versículo 9 Aleluya Gloria al señor He orado, consultado al señor Para ministrar su palabra Tanto esta noche como todas las noches Que hemos estado ministrando Bendito sea el señor Y creemos que el señor ha estado depositando una palabra en cada vida En cada corazón Y como estamos seguros de que nosotros no somos vitalicios Que no somos los únicos predicadores Y las únicas gente de Dios Yo creo que aquí hay gente que son de Dios también en esta nación Respecto la cobertura suya y que usted esté aquí en esta noche Yo creo que hay hombres y mujeres de Dios en Ecuador Lo he visto, lo he parpado Bendito sea el señor Y creo que el Espíritu Santo de Dios se mueve en esta nación Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta Juan 17 A la altura del versículo 9 Aleluya Leo la Sagrada Escritura Honrando al Padre, al Hijo Y con el respaldo del Espíritu Santo Yo también digo amén Dice así la Escritura Yo ruego por ello No ruego por el mundo Sino por lo que me viste Porque tuyos son Y todo lo mío es tuyo Y lo tuyo, mío Y he sido glorificado en ellos Y ya no estoy en el mundo Más estos están en el mundo Y yo voy a ti Padre Santo A lo que me has dado Guárdalo en tu nombre Para que sean uno Así como nosotros Cuando estaba con ellos en el mundo Yo los guardaba en tu nombre A lo que me diste Yo los guardé Y ninguno de ellos se perdió Sino el hijo de perdición Para que la Escritura se cumpliese Pero ahora voy a ti Y hablo esto en el mundo Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos Yo les he dado tu palabra Y el mundo los aborreció Porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo No ruego que los quistes del mundo Sino que los guardes del mal No son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Bendito sea el Todopoderoso Cierre su Biblia Acompáñeme en esta noche A darle gracias a papá Dios Por su palabra Yo quiero escucharte en esta noche Bendito sea el Señor Regalándole, otorgándole una adoración Al que te tiene de pie Al que te tiene vivo todavía Bendito sea el Rey del Rey Y Señor de señores Al que a pesar de todos los maltratos De todos los golpes que tú has recibido De todos los pituperios que tú has recibido Te tiene de pie y firme todavía Al que corona de favore tu alma Alguien puede adorar a mi Señor en esta noche Alguien puede adorar a mi Señor en esta noche conmigo Quiero escucharte Quiero escucharte adorando a Dios en esta noche Quiero escucharte Donde está el pueblo que adora al Señor Aquellos que tienen gozo inefable Sube tu alabanza en esta noche Sube tu alabanza Sube tu alabanza en esta noche Sube tu alabanza El pueblo adorando a Dios en esta noche El pueblo adorando a Dios en esta noche Grita gloria, grita gloria, grita gloria, grita gloria Grita gloria en esta noche Mi alma adora al Cristo que vive Sube la más todavía, sube la más todavía Súbela más todavía Súbela más todavía Súbela más todavía Que el que está a la diestra del Padre Se ponga de pie para recibir nuestra adoración Sube tu adoración en esta noche Súbela más Grita gloria todavía Un poco más Un poco más El pueblo adorando un poco más Un poco más Adórale más todavía Adórale más todavía Adórale más todavía Oh gloria al que vive Ay papá aquí estoy en esta noche Tú eres Dios Yo sin ti nada puedo hacer Que tu presencia esté conmigo en esta noche Acompáñame a ministrar tu palabra Muévete como tú quieras Dios del cielo Levanta al que está en el suelo Dale fuerza al que ya no tiene ninguna Padre mío sana a los que vinieron enfermos Aquellos que sienten que ya no pueden más Aquellos que están a punto de descarriarse Te pido por cada vida Por cada creyente que esté en este lugar Te pido por esta nación Dios mío Detén toda operación de la tiniebla en esta noche Mientras tu pueblo esté en este lugar Que los brucos no puedan moverse Que los satanistas no puedan moverse Que los demonios no puedan operar Que la tiniebla no pueda operar Mientras tu pueblo está aquí adorándote Alguien adorando al Señor Hay gente que cuando adoran Hay gente que cuando adoran la tiniebla No se mueve Hay gente que cuando invocan el nombre del Dios Santísimo Los brucos no pueden manifestar lo que tienen Alguien tiene que adorar Dios te creó para la avanza de su nombre Alguien que grite gloria conmigo Yo siento algo especial aquí Yo siento algo especial aquí Hubieron gente que dijeron Yo voy cómodo para el culto Yo voy cómodo para lunes de fuego Porque voy a correr en el espíritu Hay gente que pasaron el día entero adorando Y sintiendo la presencia del Señor Ellos sabían que iba a haber un encuentro aquí De hombres y mujeres de Dios Que invocan y que aman el nombre del Dios Son mi presente Alguien conmigo adorando al Rey del Rey Y Señor de señores Yo no sé lo que va a pasar aquí en esta noche Pero yo siento a Dios Yo siento gente que se le activa Todo lo que tienen de parte de Dios La gente que profetiza Que profetiza en esta noche La gente que se sacuda en el espíritu Que se sacuda en esta noche Yo siento gente que va a ministrar Yo no voy a ministrar sola Hay gente que Dios le va a activarle Los dones que tienen de parte de él Y se van a mover conmigo en esta noche Así que bate la manito para arriba Tú que sientes que tus dones están como mojosos Como que tus dones Bendito sea el Señor Como que están medio viejitos Como que algo pasa Como que hace falta aceite Como que necesita unción Pero prepárate que la unción Está aquí en esta noche La unción viene por el Espíritu Santo de Dios La unción viene por el poder de Dios Donde están los que adoran La gente que está enferma Mire, hace rato que yo he notado Que Dios quiere hacer algo aquí Pero un grupito vino a adorar a Dios Y los otros están distraídos Dios no te trajo aquí para saludarte con tu hermano Eso va a ser después Después se dan cariño Después se saludan Pero ahora este es el culto para Jehová Ahora es que nosotros adoramos al Señor Y ahora es que invocamos el nombre del Dios Altísimo Queremos que Dios haga algo especial en esta noche Su trabajo es adorar a Dios No quiero ver nadie Dice que con los brazos cruzados Con un habladero por allá atrás Comprando condón Y comprando nada para comer Este es el culto Este es el culto para el Rey de Reyes Si alguien tiene un hablaredo A un habladero a tu lado Muévete de ahí Si alguien está seco Y como que te da pereza Muévete de ahí Oh Gloria Al que vive y que liberta Si alguien ni habla lengua Ni danza Ni adora Dile o te prende tú O te prende Dios Mi alma adora al Cristo que vive Dile hoy te prende Dios Aquí no quiero nadie seco al lado mío No quiero nadie vacío al lado mío En esta noche Porque quiero que algo se active En mi vida espiritual La gente de Dios con la mano para arriba Los que tienen presencia Los que tienen candela del cielo Adorando a Dios en esta noche Este es el día que hizo el Señor Nos alegraremos Y nos gozaremos en Él Bendito sea el Todopoderoso Los que tienen asiento Se pueden sentar Aleluya Y si se quiere quedar de pie Quédese de pie Envuélvase en esta noche No tenga límite Haga lo que usted nunca ha hecho Para que vea lo que usted nunca ha visto Alabado sea el Señor Hay gente muy apático A la hora de adorar al Señor Pero hablan bien fuerte en la casa Ellos quieren ver gloria de Dios Pero no adoran ni a palo Usted lo puede amarrar Y ellos no adoran Lo matan Y ellos no adoran Pero hay otros que son tipologías De Pablo y Sila Usted se acuerda de Pablo y Sila Estaban encarcelados Y a Pablo se le ocurre Una tremenda idea Una idea maravillosa Y le dice Sila Que tú crees Y armamos un alboroto Aquí en esta cárcel Que tú crees Y cantamos Un par de cánticos Y empezamos a adorar Al que nos libertó ¿Sabe por qué ellos querían Adorar a Dios? Porque ellos entendían Que eran ellos Que estaban encarcelados Pero su alma Estaba libre Bendito sea el Cristo Que vive Oh gloria al Señor Yo no sé si son ideas mías Pero el monitor Se va mucho Súbeme el monitor Por favor Bendito sea el Cristo Que vive Y que liberta Mi alma bendice Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Oh gloria a Dios Al quien tiene que bendecir El nombre del Dios Altísimo Gloria al que vive Santo es el Cordero de Dios Mi alma bendice Al Rey de Reyes Y Señor de Señores ¿Dónde están los que van a adorar Mientras yo predico? Hay gente que cuando uno Está predicando Ellos empiezan a interceder Y algo empieza a moverse Bendito sea el Rey de Reyes Y Señor de Señores Al quien tiene que gritar Gloria conmigo en esta noche Adora Papá Dios Adora Papá Dios Adora Papá Dios No te sorprendes Si a alguien se le sale A un género de lengua Ahí al lado tuyo Mientras tú estás callado Y apático No te sorprendas Si alguien brinca Y salta en esta noche Al lado tuyo Mientras tú estás quieto Este es el culto de lo vivo Este es el culto de lo vivo Este es el culto de lo vivo El diablo está celebrando Porque estás atribulado Él dice que aquel fuego Que tú tenías Se ha apagado Mentira de Satanás ¿Sabes? Todavía te queda fuego Todavía te queda Dios Y todavía te queda fuego Así que levántate Sal de la tumba En esta noche Este es el culto De lo que tienen La presencia Del Rey de Reyes Señor de señores El pueblo adorando A Dios Alguien tiene que glorificar A Dios Alguien tiene que adorarle Satanás celebró tu intierro Tu velorio Dijo se secó Se murió Ya no hay esperanza Ese no va a sentir unción Nunca más Ese nunca más Va a sentir el poder de Dios Que sorpresa Se llevó esta noche Se encuentra contigo En este lugar Le dice Oh pero todavía está de pie Está vivo todavía El que yo tanto he perseguido Está de pie todavía El que tanta guerra Yo le he hecho ¿Sabes? Que Satanás envió Demonios de alto rango Y le dio una orden Para muchas personas Que están aquí En esta noche Y era que tú no podías Entrar vivo Ni cristiano A este 2022 ¿Y dónde tú estás todavía? Mi alma adora al Cristo Que vive y que liberta Aquí hay gente Que el enemigo creía Que para esta hora Tú ibas a estar descarriado Si tú estás aquí Grita Aunque sea hueco Dile viste diablo Que yo no dependo de ti Yo estoy en la mano Del que te venció En la cruz del Calvario Alguien cantando victoria En esta noche No te veo Yo no escucho El pueblo de Dios Gritando gloria Dile viste diablo Que brujería No me detuvo Viste que tus demonios No me detuvieron Viste que lo que enviaste Para mi vida No pudo detenerme Ni persecución Ni calumnia Grita gloria En esta noche El pueblo adorando Que se meta Que se meta al poder Corra No se quede ahí sentado Yo he aprendido Que cuando uno se sienta Y como que está apático Uno no recibe gloria de Dios Yo siempre estoy atenta A ver que lo que Dios Quiere conmigo Oh gloria Oh gloria al que vive Que vive y que liberta Usted sabe porque hay gente Que no ha sentido Adiós esta noche Han hablado mucho Y han adorado poco Oh gloria al que vive Y que liberta Dile al Señor Yo vine a hacer culto Pero me encontré Con mi amiguita Pero voy a hacer culto Para ti en esta noche Cuando usted sienta Dios Levanta el pañito Que tiene en la mano La toallita La que están cargando Los niños Que levanten Hasta los niños Para arriba Cuando usted sienta Que se mete El poder de Dios Ahí no se quede quieto Si la que está a su lado Tiene peluca Quítesela Y bátala para arriba Cristo viene Y nos reunió aquí En medio del mover De la unción del poder Yo quiero disertar La palabra del Señor Porque a eso Fui traída aquí A tu nación A compartir una palabra De parte de Dios Y entendiendo el tiempo Que está a punto De sonar la trompeta Y que Cristo viene Bendito sea el Señor Fui capacitada Por el Espíritu Santo Al junto De muchos hombres Y mujeres de Dios A nivel mundial Que estamos predicando Bendito sea el Señor Bajo la misma secuencia Bajo el mismo ambiente Yo he venido Como tu refuerzo Lo estoy diciendo Desde la primera noche Porque no soy la única Que porta un mensaje Como este Yo sé que aquí Hay gente de Dios Y gente que predica Y cree lo mismo Que yo creo Por la escritura Lo que pasa Es que a veces Hay que mostrarle Al pueblo O que el pueblo Entienda Que no solamente Tú estás padeciendo Por causa de Cristo Que no solamente Tú estás padeciendo Por causa del Evangelio A nivel mundial Todo el que se quiere salvar Está padeciendo Todo el que quiere entrar Al reino de los cielos Está sufriendo Se está negando A sí mismo Para poder tener La vida eterna Los que están viviendo Un Evangelio online Es porque desconocen El mensaje de la cruza Es porque desconocen Lo que es El verdadero Evangelio Hay gente que quiere vivir Un Evangelio online Sin corrección Sin amonestación Sin anegación Sin arrepentimiento Un Evangelio cómodo Un Evangelio de prosperidad Un Evangelio que nada más Te hablan de dinero Un Evangelio que nada más Te hablan de riqueza Un Evangelio que nada más Te dicen Sigue así Que tú vas bien Y todo el mundo Puede hacer lo que quiera Porque no hay amonestación No hay corrección Ese Evangelio en el cielo No existe Ese Evangelio en el cielo No existe El Evangelio de la prosperidad Es un Evangelio antibíblico Por eso vine a reforzar La doctrina Ecuador A decirte que tú No estás equivocado Que es el Evangelio Que Dios quiere El Evangelio puro El Evangelio santo Oh gloria al que vive Y que liberta Es el Evangelio Que Dios quiere En cada nación Y en cada iglesia Yo le decía Señores Que le digo a este pueblo De que le predico Que le hablo Oh gloria al que vive Y que liberta La gente está Que si no le gusta El mensaje de corrección Busca otro por YouTube Un mensaje que le gusta Y un mensaje Que le llene las emociones Y que le digan Que tú eres una mujer empoderada Y que sigue así Que cambie de marido Porque ese que tú tienes No sirve El Cristo que yo predico Lo que no sirve Lo endereza Lo que está torcido Lo endereza Lo que se daña Lo cambia Oh gloria al Cristo Que vive Y que liberta Yo no sé Que mensaje Usted vino a escuchar Yo no sé Que usted vino A buscar aquí En esta noche Pero se acerca el fin Está a punto De sonar la trompeta Que opa me dijo En esta tarde Háblele a mi pueblo Oh gloria al que vive Yo no soy de este mundo Dile yo no soy del mundo La iglesia del Señor No es del mundo Esa es la palabra Que el Señor Me ha entregado Para esta actividad Hay gente que le gusta Manipular los mensajes Pero yo he predicado En libertad Aquí nadie me ha dicho Habla de esto Ni predica de aquello Oh gloria al que vive Y que liberta Dios Me direcciona En cuanto a mensaje Se refiere Cada mensaje Cada palabra Que usted ha escuchado Que he predicado No solamente ahora Desde que Dios me llamó Es porque consulto a Dios Yo no predico Para caerte bien Yo no predico Para caer en gracia Yo predico Porque me enviaron A predicar Yo predico Porque me rescataron De la tiniebla Para que predique Lo que yo te predico A ti Y yo no me voy A perder Por el pueblo El pueblo Tiene que escuchar La palabra de Dios Hay atalaya todavía Hay atalaya todavía Hay atalaya todavía Yo vine a decirle A la gente Que se guarda De Ecuador No te dañes No te corrompas No te dañes No te corrompas No te dañes Sigue vistiendo Como Dios te enseñó Aunque te llamen Vieja Sigue con tu iglesia Anticuada Aunque no te respalde Aquí hay gente Que no le gusta Respaldar Los que se guardan Ellos dicen Que nosotros Somos cerrados Y que ellos Tienen una iglesia abierta Y que Dios Le cambió la mente Eso es mentira Tuyo y del diablo Porque en Dios No hay sombra De variación En Él No hay mudanza Él es el mismo De ayer El de hoy El de los siglos Por los siglos Dios no violenta Su palabra Se ha metido Una ola Y todo esto Aunque usted Crea que no Y aunque yo Tenga plataforma Todo esto Ha venido Por las redes sociales En las redes sociales Todo el mundo Apóstol Todo el mundo Ministra Todo el mundo Evangelista Todo el mundo Predicador Oh gloria Al que vive Y que libertad Enseña lo que ellos Quieren Y usted no puede Bendito sea el Señor Escuchar Todo lo que el otro Quiera Nadie que no haya Estado junto Con Jesús Cerca de Cristo Está apto Para predicar Una palabra Ahora aquellos Que se encontraron Con Cristo Y Cristo Lo cambió Son la gente Que tienen potestad Para decir Que Cristo Cambia Yo le entiendo A mucha gente Que no predica Que Cristo Cambia Porque ellos no han sido Cambiados Ellos siguen siendo Los mismos charlatanes Ellos siguen siendo Los mismos reguetoneros Ahora el que Cristo Limpió Marca la diferencia El que Cristo Limpió No sigue con La misma habladuría El que Cristo Limpió No tiene el mismo Lenguaje Yo siento a papá Aquí Oh gloria Al que vive Y que liberta Alguien tiene Que adorar a Dios A mí hay gente Que me ha aconsejado Sabe A mí me han reunido Con fraternidades Conmigo han hablado Pastores De todos los lugares Y me han aconsejado Que cambie el mensaje A mí me dijeron Que yo nunca iba a viajar Con lo que yo predico A mí me han dicho Que con lo que yo predico No se convierte En las almas A mí me han dicho Que mi ministerio No iba a crecer Por lo que yo predico Yo quiero decirte Que el respaldo Más grande Que yo he tenido En mi ministerio Lo he tenido Cuando defiendo La santidad de Dios Cuando le digo Al pueblo Que sea santo Cuando le digo Al pueblo Que cambie Para que se salve Y tú me diría Predicador Es que yo no soy religioso Eso se lo inventó El diablo A los que se guardan Para Dios Le llaman religioso Legalista Extremista Rete Oh gloria Al que vive No entra en presión Que te cambien el nombre Pero no la doctrina Oh gloria Al que vive Y que liberta Ha entrado Como un menosprecio Siento a papá Ha entrado Como una vergüenza El diablo Ha atacado La doctrina Y ha usado Instrumentos de él Instrumentos de Satanás Para bajarle La autoestima A la iglesia Para que tú entiendas Que guardarse Para Dios Es una vergüenza Hay gente que ha dicho Yo he tenido que cambiar Oh gloria Al que vive Me da vergüenza Que vea Que yo me guardo Para Dios El que le da vergüenza Ser santo Es porque Dios No está en su vida Fue el que dijo Santo seré Porque santo soy yo Grite gloria Estoy predicando Forzada El pueblo Tiene que adorar A Dios Alguien visitó Esta cancha Hoy Para que yo no pueda Predicar la palabra Parece que se no me conoce Ni sabe Quien fue el que me trajo Ecuador Oh gloria Al que vive Y que libertad Yo me estaba bañando Y vi en visión Alguien que vino A esta cancha Y regó Como una agüita Por todos los lados En cuatro esquinas De este territorio Para que todo El que subiera Aquí a esta plataforma Ministrada Bloqueado Y para que el poder De Dios No se meta Aquí en este lugar Pero aún Lo que regaron Lo vamos a coger De plataforma Esta noche Porque el poder De Dios No lo detiene Diablo Ni demonio Oh gloria Al que vive Y que liberta Al quien tiene Que glorificar El nombre del Señor El pueblo Tiene que estar atento Porque el Espíritu Santo Me dijo Y la persona Que Satanás Envió a regar el agua Está en la cancha Todavía Prepárate Que tú vas a conocer El Dios Que yo predico Al quien tiene Que adorar a Dios Al quien tiene Que te metiste En problemas Al quien adorando A Dios 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 Hay visita En la cancha Se mueve La mano de Dios En esta noche Al quien gritando Gloria a Dios Yo sé Que tú estás aquí Pero también sé Que mi Dios Está aquí En esta noche Yo sé Quien te envió Pero estoy segura De quien me envió A mí Tú puedes hacer Lo que tú quieras Si tú quieres Ve cámbiate la ropa Interior Y ponte la revés Invoca todo Tu diablo Que el Dios Que me llamó Llegó primero Que yo A esta cancha Él está aquí Mi alma Adorra Al Cristo Que vive Y que liberta O gloria Al Señor No a cualquier persona Fue alguien De rango Aquí hay gente Que tienen Dolores de cabeza Desde que entraron A la cancha Sienten ansia Dolor de estómago No se están Atacando Pero hay un ejército De ángeles Que está en toda La puerta De la cancha Estamos rodeados Por los ángeles Del cielo Alguien que grite Gloria A quien tiene Que adorar Al rey de reyes Es que esta noche Mátela para arriba El que me sacó De la calle Que está aquí En esta noche El que te libertó Hasta aquí Se mueve O gloria Al que vive Y que liberta El pueblo Metiéndose en guerra En esta noche El pueblo Metiéndose en guerra En esta noche Adora al que te libertó Siento hasta Los ancianos Que lo toque El poder de Dios En esta noche Siento poder De lo alto En esta noche Anda Muévete En el espíritu Muévete En el espíritu Dele ese aplauso Al que vive Corra Mira estoy predicando Con los pulmones Con el diafragma Todo junto Con la garganta Y todo lo que tengo Encima Estoy ministrando Porque hay un pleito En los aires Y el diablo No quiere Que prediquemos La palabra Del señor Tengo día Donde quiera Que predico Diciéndole a esta nación Que nada más Vine a decirte De parte de Dios Que hay que santificar El pueblo Hay que volver A la senda antigua Hay que santificarse Antes de que sea tarde Cristo viene Esa gente Esa gente que ha cambiado Alabado sea el Cristo Que vive su conducta Dice Porque ese evangelio Que nosotros tenemos Es anticuado Te va a llevar una sorpresa Cuando suene la trompeta Te va a dar cuenta Que no era loco Que estábamos Era que Dios Había tratado Con nosotros Para cambio Hay un nuevo nacimiento Aquí en esta nación Hay gente Que se levanta Con temor a Dios Aleluya Dele ese aplauso fuerte Al rey Dese lo fuerte Todavía no he terminado Ya hay gente Que está brava Hay gente Que manipulan Los predicadores Y si los predicadores No le dicen Palabras bonitas Y le profetizan Palabras bonitas Hasta se van De la actividad Usted ni va a salir Y va a recibir El mensaje Todo el que está aquí Está bajo el dominio Del poder del cielo Todo el que está aquí Está bajo el poder Del Espíritu Santo Yo quiero que usted Entienda Que Cristo viene Iglesia Yo quiero que usted Entienda Que nosotros Después de haber Sufrido tanto No nos podemos perder Que nosotros Fuimos llamados Para salvación Alabado sea Jesús Jesús Tenía la preocupación De los discípulos De su pueblo Siempre el interés De Cristo Ha sido que su pueblo Viva la palabra Que su pueblo Ande Conforme A la sagrada escritura En el tiempo En el tiempo En el tiempo que estamos En el tiempo que estamos viviendo Yo entiendo que los líderes Quieren tener más amor Que Dios Y la Biblia Un texto Un texto maravilloso De Juan 17 Alabado sea el Cristo Que vive Donde el Señor Jesús Está orando Nuestro Salvador Está intercediendo Y le está diciendo A nuestro amado Dios No te pido Que lo saques del mundo Sino que lo guardes del mar Jesucristo está hablando Con nuestro amado Intercediendo por nosotros Y le está diciendo Que el mundo Nos aborrece Esa gente Que quiere caerle en gracia A todo el mundo Y que quiere que el mundo Entero lo ame Y que el sistema lo ame Principalmente Ustedes los pastores Los predicadores Alguien tiene que aborrecerte Usted no se puede sorprender Porque alguien lo aborrezca No se puede sorprender Porque alguien se levante Contra ti No puede sorprenderte Porque alguien te calumnia No puede sorprenderte Porque alguien te rechace Te humille O te menesprecie Porque con Cristo También lo hicieron La iglesia del Señor Va a padecer La iglesia del Señor No puede ser aplaudida Por el sistema Porque nosotros No hemos revelado En contra del sistema Automáticamente La iglesia se levanta Y empieza a hablar En contra del aborto La sociedad Va a tener que golpearnos La sociedad Va a tener que aborrecernos Porque hay gente Que le gusta a los malos Y hay gente Que le gusta hacer Las cosas de las tinieblas Y que no le gusta Hacer las cosas Que el Señor quiere Alguien tiene que levantarse Cuando la tiniebla Está en una casa Y llega la luz La tiniebla Te va a aborrecer Hay gente Que te odian Y tú nunca le has hecho nada Hay gente Que no te hablan Y tú nunca le has hecho nada Hay gente Que te critican Y tú nunca le has hecho daño Es que no soportan Lo que hay en ti Es que no resisten Lo que hay en ti Es que no aguantan El Cristo Que tú tienes En tu vida O gloria Al que vive Y que liberta Hay gente Que apuesta A tu derrota Pero mientras tú Estés agarrado De la roca Ellos no van a ver Tu derrota Ellos no van a ver Tu destrucción Alguien adorando Alguien adorando a Dios Es que hay gente Que el enemigo Quiere verlo caer Hay gente Que quieren verte destruido Para ponerte la mano En el hombro Para decir Yo sabía Que tú ibas a caer Yo sabía Que tú ibas a tener Que soltar el pastorado Dile prepárate Diablo Que me queda Dios todavía Me queda Dios todavía Me queda Dios todavía Yo siento Que algo se activó En los cielos Es de verdad Que aquí hay gente Aborrecido Todo estaba bien Hasta que tú Soltaste una palabra Que Dios te dio Todo estaba bien Hasta que decidiste Marcar la diferencia Nadie te cuestionaba Nadie te criticaba Tú no te acuerdas Que antes Cuando tú vivías Un evangelio A tu manera A nadie Tú le caías mal Desde que dijiste Me voy a santificar Me voy a guardar Para Dios Yo me voy a salvar Empezó el problema Alguien empezó A criticarte Abre tu boca Dile crítícame Todo lo que tú quieras Pero cuando suene La trompeta Me voy con Cristo Persígueme Todo lo que tú quieras Ayayayayay Siento al pueblo De Dios adorando En esta noche Dios te trajo Este lugar No somos del mundo No somos del mundo Tú Tú quieres ser una mujer Existosa en el espíritu Victoriosa Después de las cosas del mundo Versa Pero yo veo muchas predicadoras Que usan de todo Y Dios la usa ¿Cómo tú sabes que Dios? ¿Cómo tú sabes que Dios? Si los mensajes que tú escuchas No te llevan a Cristo Ni te enseñan a agradar a Dios No vienen de parte de Dios Aunque suenen bonito El mensaje tiene que provocar Quebrantamiento Los mensajes tienen que Confrontar tu espíritu Tu carne Tu alma Oh gloria Al que vive Y que liberta Porque nosotros Estamos aquí Porque queremos entrar Al reino de los cielos Yo vine a hablar Con mis hermanitas De Ecuador Es tiempo De guardarnos Para Dios Es tiempo Que la mujer Y armemos un alboroto En el mundo espiritual Es tiempo De que las mujeres Y los hombres de Dios Se levanten En plan de guerra Y le digan al diablo Tú te equivocaste Quédate con tu mundo Que yo voy para el cielo Dile al mundo No y a Cristo Si Dile a la apostasía No y a Cristo Si Hay que entrar Al reino de los cielos Hay que entrar Al reino de los cielos No somos del mundo La iglesia no pertenece Al mundo Nosotros somos extranjeros Yo sé que usted entiende Que usted es un siervo Yo te pregunto Si la policía De tránsito De aquí De Ecuador Llega a esta cancha ¿Cómo tú sabes Que llegaron ellos? ¿Por qué? Si llega la policía Nacional De esta nación ¿Cómo sabemos Que son militares? Díganlo duro ¿Usted tiene miedo? ¿Por qué no damos cuenta? Y si llega un boricua aquí Y empieza a saludarnos A todos ¿Cómo sabemos Que es puertorriqueño? Eso no entender Que el cristiano No solamente Tiene que ser cristiano Tiene que parecer Que lo es Donde llega un cristiano ¿No te ha pasado? Hay mujeres Que le gusta Que le digan Mami Tú si eres linda Que los tigres Le enamoren en la calle Pero a mí me gusta Que me digan Sierva ¿Usted no? A mí me gusta Cuando los hombres En la calle Me dicen Sierva Ora por mí Oh Gloria Que vive Y que liberta Pero si tú Andas mal vestida El hombre Te va a enamorar Y si tú le dices Que eres cristiana No te lo va a creer Porque hay mujeres Porque hay mujeres Que cuando pasan Por el lado De un hombre Y el hombre La coquetea En vez de reprender Y seguir caminando Lo que hace Que se parquea Ay sierva Pero que linda Tú te ves Como me veo Muy bien Oh Gloria Al que vive Al que vive Y que liberta Porque eso Es lo que le gusta Pero la mujer De Dios Dice Cuidado Que soy casada Tengo dueño Pertenezco a Cristo Y a mi esposo Grita Gloria Hay gente Que hoy Se va a poner Serio Mi alma Adorra Es Cristo Que vive Y que liberta Dios quiere Santidad En Ecuador Dios quiere Santidad En Ecuador Hay que levantar La doctrina Que Cristo Viene Hay que levantar La doctrina Si usted entiende Que no tiene fuerza Para enseñar La sagrada escritura Va a hacerle La batuta A otro Va a hacerle La batuta A otro Pero no permita Que se le corrompa El pueblo En su mano No permita Porque cuando Cristo Venga Lo va a llamar A cuenta Hay líderes Que son muy permisivos Porque no le gusta Que se le vayan Los miembros Le permiten De todo En la iglesia Para que los miembros No se vayan El que es traidor Se va Y aunque tú Lo trates bien Al pueblo Lo que hay Es que enseñarle La palabra Mi alma Adora al Cristo Que vive Y que liberta Estamos cansados De ver el pueblo En pantomima Y en danzarina Lo que queremos Es presencia Lo que queremos Es que Dios Se mueva Lo que queremos Es que Dios Tramezca Dios mío Se ofendió Al pueblo Cuando le toqué La danzarina Y desde que le hablé De la pantomima Dijeron uno Vámonos Ya dañó el mensaje ¿Dónde te habla La Biblia De pantomima Si mismo Era un homosexual Y de ñapa Era mudo Alabado El Señor Y todo lo que hablaba Lo hablaba por señas Y la iglesia Está tan descuidada Que hacen teatro Y visten a nuestros jóvenes Y que de demonios Y hay uno que se disfraza Y que de diablo Satanás es digno De imitar Satanás es digno De imitar Para que tú te disfraces De diablo O de demonios Para hacer un drama Aquí hay que Al que imitar Es al rey de reyes Y Señor De señores Aquí hay que El que imitar Es al Todopoderoso Dios mío Dios no quiere Tanta mueca En su pueblo Dios no quiere Tanta musaraña En su pueblo Lo que nosotros Necesitamos Para que las almas Se conviertan Nosotros lo tenemos Oiga esto A mí me invitaron A predicar A un lugar Aleluya Y cuando llegué allá Bendito sea el Señor Los líderes Me reunieron Antes de predicar No me ha pasado Eso aquí Gloria al Señor Aleluya Pero me reunieron Y me dijeron No queremos Que usted predique Aquí lo que usted Siempre predica Le digo Pero ustedes saben Lo que yo predico Y para que me trajeron Entonces Bendito sea el Cristo Que vive Y ellos me dicen Aquí nosotros Queremos decirle algo Y orientarla Digo dígame Bendito sea el Señor Ellos me dicen Entienda usted Que el Evangelio Ha cambiado Y que la sociedad Ha cambiado Para que los jóvenes Se conviertan Nosotros necesitamos En la iglesia Cambiar la temática Tener otro tipo de música Refiriéndose a lo dembow A los reggaetones Y a toda esa música extraña Que se ha metido en el pueblo Que yo nunca he sentido a Dios Con un reggaetón Bendito sea el Cristo que vive Eso era Yo vivía de eso en el mundo Lo escuchaba 24 horas Y nunca sentí esta presencia Que siento Como cuando alguien adora La presencia del Señor Y cuando alguien canta Cánticos espirituales Anapato sea rey de reyes Y señor de señores Las jóvenes de nuestra congregación Ahora quieren ser jevitas Usted la ve ahora Con una minifalda Y unos tenisitos Con ver Dicen que son las jevitas Del barrio Pero secas Como un rabo de batata No tienen presencia No tienen unción Y cuando ven a una Que se guarda Dicen parece una loca Así tú no vas a conseguir Novia Un carnal No Pero uno que venga Del cielo Si La carne Lo que atrae Carne El espíritu Lo que atrae Las cosas Del espíritu Todos los días Aparecen monos Son los monos Vaya a un zoológico Y observe un monito Que todo lo que ve Lo hace Así está el pueblo Todo lo que ve En las redes sociales Le lo hace Sin pasarlo Por el colador bíblico No saben Si eso es bíblico Ellos me preguntan A mi Me dicen Para que vengan Las jovencitas Y permanezcan En el evangelio Nosotros necesitamos La pantomima Yo callada Porque Dios me dijo Guarda silencio Hasta que yo te diga Ellos me dicen a mi Que para que vengan La gente de dinero Se necesita el teatro Dentro de la iglesia Imitar y fingir Hay muchas cosas Que son mentiras Cuando usted hace Un teatro en la iglesia Y usted finge Que usted está borracho Usted es un mentiroso Llevan Una botellita Como que están viviendo Alcohol Y todo eso es mentira El altar de Dios No pueden llevarle Tanta basura A la casa de Dios No pueden llevar Tanta basura Dios quiere santidad En su pueblo Todo lo que es de Dios Es separado Y apartado Para Dios Cuando ellos Terminaron de hablar Yo le dije Puedo hablar Porque el Señor Me dijo Que le haga una pregunta Y cuando ellos Me dicen Si hable Le digo Usted me dice Que para que vengan Los jóvenes Necesitamos un cambio De música Dentro del pueblo Que para que vengan Bendito sea el Señor La gente de dinero Necesitamos teatro Que para que vengan Las jovencitas Necesitamos danzarinas Pantomima Y todo lo que aparezca Me dicen que si Le digo Yo le pregunto Y para que vengan La gente que consumen drogas Que hacemos La vendemos Que hacemos Para que se conviertan Los narcotraficantes Ponemos puntos Dentro de la iglesia Que hacemos Para que se conviertan Las lesbianas Las casamos Mujeres con mujeres Que hacemos Para que se conviertan Los homosexuales Los casamos Hombres con hombres Y sepa usted Que no llevamos Nada en contra de ellos La iglesia no está Para despreciarlo Está para orar por ellos Ahora para darle Participación En lo oculto Es otra cosa El lugar de Dios Se respeta La casa de Dios Es casa de Dios La casa de Dios No es vulgar Ni albador Al Cristo Que vive Y que liberta Cuando le digo Que hacemos Aquí en el evangelio Hay gente que vienen Del narcotráfico Hay gente que estaban Atados por la droga Y vaya a ver Como vive Ellos entienden Que eso no es Del agrado de Dios Son gente que paran Orando Ellos entienden Que la droga No lo libertó Que el que lo libertó Fue el rey de reyes Y señor de señores El que cambie Es Cristo El que liberta Es Cristo El que salve ¿Dónde está el pueblo Que grita gloria Esta noche? ¿Dónde está el pueblo Que adora a Dios? Oh gloria Al que vive Y que liberta Dios no quiere Esa basura Dentro de la iglesia Dios quiere Santidad en su pueblo Y si usted Predica esto Como pastor Se le van Dos Que se vayan Yo no soy pastora Pero hay pastores Que me tienen confianza Y hay concilios Que han hecho cartas Y se las mandan A los líderes Bajándoles raya Diciéndole Si usted corrige Esto, esto y esto Los quitamos Y ponemos a otro Si tú eres un hombre De Dios Dile mejor ponga otro Pero el pueblo Que está en mi mano No voy a dejar Que se corrompa Oh abasaya Canta aquí vale Urrabacanda Mi alma Adora al Cristo Que vive Oh gloria al Señor Grita gloria Que no sabemos Si este va a ser El último mensaje Pero hay que predicarlo Porque Cristo viene Si el concilio Se quiere corromper Que se corrompa Pero a ti no te llamó El concilio A ti te llamó El rey del rey Y señor de señores Tú no te corrompas No venda el pueblo No corrompa La iglesia Están como Aarón Dentro de la iglesia Entrando todo tipo De utensilios Invitan a todo el mundo Hacen cualquier cosa Dentro del pueblo Porque entienden Que el pueblo es de ellos Alabado sea el Cristo Que vive y que liberta Le dicen Te voy a cambiar Y hay algunos Que los trasladan Por los que predican No importa Lo importante Que tú estés bien Con Dios Mientras Dios Esté contigo Donde te pongan Tú vas a dar frutos Oh gloria al que vive Y que liberta El que es de Dios Y el que tiene Llamado de parte de Dios Lo meten Debajo de una piedra Y debajo de una piedra Se gana alma Para Cristo Porque tiene un llamado No de hombre El llamado Que tú tienes Un llamado de Dios Oh gloria al que vive Lo amenazan Y le dicen Que lo van a cambiar Porque hay un grupito Que ha creído Que este evangelio Es de ellos Y este evangelio Es de Cristo Este evangelio No es de un grupito Por eso Jesús Oró Y le dijo Santifícalo En tu verdad Y que dice Santifícalo En tu verdad Y cual es la verdad Y tu palabra Es verdad Dice Jesús Entonces al pueblo No quieren darle palabra El pueblo No le gusta Tampoco la palabra El pueblo Le gusta Que le ministren Que le den profecía Que le digan Mañana tú vas a ser rico Mañana tú vas a tener vehículos Y a algunos le gusta Que le digan Dios te cambia la esposa Oh gloria al que vive Y que liberta Dios te da una delgada Que la que tú tienes Está gordita Y la voz de Dios Lo que te va a decir Esa es la tuya Y si la cambia Te pierde Yo soy pro matrimonio Pro hogar Y pro todo lo que tenga Que ver con Dios Yo creo que lo que Dios une No lo puede separar el hombre No lo puede dividir el hombre Y ahí hay unos charlatanes Que están dejando su esposa Para irse con una jovencita A veces botan la mujer Y se casan con otra Con una jovencita La de la iglesia Que tiene los ojos verdes Oh gloria al que vive Y que liberta Que no tiene hijo Y abandona a la esposa Que tiene mucho Cuatro muchachitos Y cinco muchachitos Y que engordó Porque te parió muchacho a ti Hasta el cabello Se le cayó Atendiéndote a ti Abusador Mi alma Adora al Cristo Que vive Y que liberta Y da pena Que los pastores Reparten ese pastorado De hombres Que abandonan A su esposa Para casarse Con jovencita De la iglesia Donde está el pueblo Que adora a Cristo En esta noche Donde están los que adoran A rey de rey Y señor de señores Ahora sí Ahora sí le eché cabón A este locrio A este asopado Ahora sí le eché cabón A esta comida Tanto que te estaba gustando El mensaje Y ahora viene a tocar Ese punto Oh gloria al que vive Y que liberta Mi alma Adora al Señor El que abandona A su esposa Porque está enferma La mujer Que abandona A su marido Porque está enfermo Para irse con un muchachito En la iglesia Siéntese a ver Lo que Dios Va a hacer con él Que Dios No puede ser burlado Dios no puede ser burlado Y hay muchos Que están así En Ecuador Abandonando a su esposa Y casándose Con otra Grita gloria Mi alma Adora al Cristo Que vive Y que liberta Dios demanda Santidad Dios demanda Santidad Aquí no consiste En amiguismo Hay verse Que se pastore Mi amiguito Yo tengo que invitarlo Invítalo Pero para que se siente atrás No para que predique Porque nadie puede dar Lo que no tiene Nadie puede dar Lo que no tiene Nadie puede dar Lo que no tiene Oh ¿Dónde está El que grita Glojo Pasay 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 Yo siento a mi padre En esta noche Yo siento el respaldo De Dios en este lugar Es que Cristo viene Es que Cristo viene Y hay que ponerse En orden de batalla Está a punto de sonar La trompada Yo no puedo Venir aquí Y predicarte Lo que yo sé Que no es la Biblia Para yo dejar Una puerta abierta Aquí Eso insólito Eso no se puede Con quien yo tengo Que cumplir Es con Dios Y después Y después con ustedes Porque tengo una agenda Hecha aquí Tengo una responsabilidad Con ustedes Pero el mensaje De Dios No es negociable Yo no puedo decirte Sigue así Que tú vas bien Cuando Dios No me deja dormir De noche Después que estoy aquí Diciéndole Dile a mi pueblo Que se santifique Porque tu nación Igual que todas las naciones Va a ser sacudida No por el diablo Va a ser sacudida Porque va a Dios De los ejércitos Las naciones Van a ser sacudidas Hubasa y Acanda Ahí hay gente Que Dios lo ha despertado De madrugada Para mostrarle Lo que viene Para la tierra Aquí hay gente Sentado Que Dios le ha dicho Lo que viene Para Ecuador Y almador Al Cristo Que vive Lo que va a pasar En el mundo entero Gente que tiene Voz de Dios Lo que pasa Es que lo tienen Al menos Pero Dios Trató con ellos ya Dios le mostró En sueño En revelación En visión Que la tierra Va a ser sacudida Ahí hay gente Sentado Que tuvieron revelación Con un corre-corre Veían la gente Corriendo por todos lados Buscando a sus hijos Algo viene Algo se aproxima Cristo llama La atención De la iglesia A la santidad Hay amasaya Dice el Espíritu Santo De Dios Hay gente Que yo traté Con ellos Y se le olvidó Y hoy Le traigo a colación Con esta palabra Todo lo que yo Le he mostrado En el Espíritu Hay gente ahí Que Dios Le va a quitar Muchas personas Del lado Amiguitos Que tú tienes Que no te dejan crecer Amiguitas Que tú tienes Que nada más Hablan de novio De hombre De cosas Que no edifican Y el llamado Que tú tienes Demasiado grande Para estar hablando Cosas que no conviene Hay gente Que no te suman Hay gente Que te resta Hay gente Que están absorbiendo Tu ministerio Fueron enviados Para que tú Te seques Para que pierdas La visión Para que no escuches La voz de Dios Dios llama La atención De hombres De Dios Que están aquí Que portan Palabras de revelación Palabras que vienen Del mismo Espíritu Santo De Dios Vuelve al lugar Donde tú me buscabas Vuelve al lugar Donde tú orabas Antes Vuelve a la posición Que tú ten Vasaya Hay rabacanda Bate la manito Para arriba Que hay gente Que Dios Lo saca De la multitud En esta noche Dios te necesita De pie Dios necesita Lo que tú portas Fue Dios Que te llamó Para que predique Este evangelio santo Pero está descuidado Ya no oras Como antes Ya no ayunas Como antes Ya no adoras Como tú antes Adorabas Tú te acuerdas Que tú eras fino En profecía Checa tarrabacanda Que Dios Abría tus ojos Y cuando Dios Abría tus ojos Tú veías todo Espiritualmente hablando Dios te mostraba Cielos abiertos Te desnudaba Las personas En el espíritu Y te ponía a ver Aún muchas cosas Que ellos estaban pensando ¿Qué pasó Con tu vida espiritual? ¿Qué pasó Con lo que tú tenías De parte de Dios? Hay gente Que el Señor Le dice Hoy te voy a levantar Otra vez Hoy te voy a levantar Otra vez Hoy voy a abrir Tu soco Otra vez Para que me busques Como antes Hay gente Que compra muebles Pero a Dios No le tienen un lugar En su casa Ponga un lugar Donde tú hables con Dios Donde tú Te tiras De rodillas Donde tú Puedas invocar El nombre Del Dios Altísimo Aquí hay gente Que la muerte No ha llegado A su casa Porque Dios Ha tenido Misericordia Pero hay un sinnúmero De personas Que Dios Le dijo Desde que entre el año Tienes que meterte Conmigo en ayuno Porque algo Quiere meterse En tu casa Y tú te hiciste Loco Y seguiste Para adelante Como que nadie El mundo Los aborrece Como también A mí Me aborrecieron Vamos a ser Aborrecidos Pero hay un remanente Que se va a amar Y que se va a apoyar Hasta que suene La trompeta Yo quiero Que el pueblo Se acerque Aquí adelante Todo el que está Por ahí atrás Dele para acá Nosotros No pertenecemos Al mundo Nuestra ciudadanía Es celestial Puede hacer Que alguien Te llame Anticuado Puede hacer Que alguien Te llame Anticuado Por agradar A Dios Pero eso No debe causarte Molestia La iglesia Está llamada A ser resistente Y hacer La resistencia En esta tierra De la tiniebla Oiga esto A nivel mundial Dios va a estremecer El mundo entero Antes De sonar La trompeta Antes De sonar La trompeta Lo que tú Has soñado Viene de parte De Dios Aquí hay gente Que han soñado Desesperado En medio De lo que viene Buscando a sus hijos Y no lo encuentran ¿Sabe qué significa eso? No es para que te turbe Es para que te metas Con Dios Y que le digas A Dios Que su cobertura Este sobre tu casa Y sobre tus hijos El tiempo no está Para amanecer La noche entera Dormiendo Hay que buscar a Dios Hay que orar El que no esté orando Vuelva a orar Vuelva a llorar Vuelva a buscar a Dios Antes de que sea tarde El que predique No se descuide Es tiempo de buscar El rostro del Señor Vaya pasando En comunión En coinonía Jugasaya 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 Es una responsabilidad Predicar lo que está En la Biblia Santifícate Escucha bien Hermanita Las que me están viendo Los que me están Escuchando Alabado sea el Señor Hablo a todas Las mujeres de Dios A nivel mundial Las que están aquí Las que me están Escuchando Las que están En sintonía Las que están Connetadas A santidad Nos llamó el Señor Dios no quiere Que tú te pierdas Lo que yo predico No es para humillarte Lo que yo predico No es porque te odio Lo que yo predico No es porque sea religiosa Es que Dios me envió A predicártelo Para que entre Al reino de los cielos Oh Gloria Al que vive Y que liberta Levántate Marcando la diferencia Levántate No para seducir Levántate Para ser una mujer De Dios Una mujer de guerra Que el cielo Te conozca Que el infierno Sepa Quien tú eres Dios Oh Gloria Al que vive Y que liberta Dios va a llamar Atención de las mujeres Es tiempo De guardarnos Para Dios Es tiempo De vivir En santidad Santificate Manita De mi alma Santificate Hermanita Mía Que Cristo Viene Santificate Santificate Cambia tu estilo Que Dios te hizo Única Tú eres hermosa Como tú eres Tú no tienes Tú no tienes Que enseñar La pierna Para que un hombre Se fije en ti Es más Tú no tienes Ni que estar pendiente Que Dios te dé uno El que Dios te va a dar Dios va a tratar Está con él Con él Donde esté Y le va a decir A Chayne Ecuador Tengo en mi sierva Que se ha guardado Para mí Ve donde ella Y dile que yo te mandé Santificate Limpia el closet Cambia tu vida Tú nunca te has preguntado ¿Por qué tú no naciste Con los Con los Con los Hoyitos de aquí Donde tú te abres Las orejas Donde te cuelgas Las prendas ¿Por qué no naciste Con un hoyito hecho? Te lo has preguntado ¿Tú no crees Que Dios tiene el poder Para ser de ti La mujer que quiere Que tú seas? ¿Por qué hay que Bloquearse Porque tú tienes Un chiste chicho Por aquí O una masita Por aquí Eso no tiene que ser Un problema Para tú Estar bloqueada O turbada Yo sé que tú Quieres tener curvas Porque el sistema Te ha enseñado Que sin curvas Tú no vas a llamar La atención De un hombre Pero yo quiero Enseñarte En esta noche Que lo más fuerte Que puede tener Una mujer Es la gracia De Dios Encima de ella Es la presencia De Dios Encima de ella No te corrompa No te contamine Santifícate Hermana mía Vaya cerrando Sus ojos Santifícate Santifícate Con sus piernas Afuera Administrando Algo tan santo Como la palabra De Dios Usted no sabe Que hay gente En la iglesia Hombre Que su esposa No lo puede atender Íntimamente Porque está enferma Porque quizás Tiene cáncer Porque quizás Tiene problemas En sus ovarios Aleluya Problemas de muerte Problemas graves Y no puede atender A ese pastor Que este pastor Es a ti Y cuando tú Llenas Desnuda La congregación Le eres de piedra De tropiezo A ese hombre de Dios A los hombres de Dios Hay que cuidarlo A los hombres de Dios Hay que guardarlo Para que el diablo No lo arropa Y lo engañe Y eso a ti Nadie debería De decírtelo Porque tú Eres una mujer De Dios Que tiene la mente De Cristo Ningún hombre Puede ser piedra Del tropiezo Para una sierva La esposa De los siervos Se respetan La esposa Que son casadas Los hombres de Dios Repetan A las mujeres casadas Oh gloria Al que vive Porque nosotros No somos de este mundo Son la gente Del mundo Que tiene cuatro y cinco Y no se sacia Con ninguna De las que tiene Pero el que pertenece A Cristo Camina diferente No queremos iglesia Que parezca Anticoteca Queremos iglesia Donde se mueva La presencia de Dios Donde se mueva El poder de Dios Adora papá En esta noche Dios quiero que usted Cierra sus ojos Dios me trajo Esta nación Dios me envió Creas tú O no creas Se aproxima Un viento Recio La misma naturaleza Está alertando Que algo se aproxima Uba Naya Canta Uba Santa El pecado El pecado ha llegado Ante la presencia De Dios La mortanda Ha llegado Ante la presencia De Dios El derramamiento De sangre Ha llegado Ante la presencia De Dios Necesitamos Que en cada casa Hay un representante Hay un representante Del cielo Necesitamos Alguien Que tenga La chama Del espíritu Que temblan De guerra En posición De guerra En su hogada Vine a hablar contigo En esta noche No permita Que los demonios Entren a tu casa No permita Que los demonios Se muevan En tu cama Yo quiero el pueblo Con la mano Para arriba Mi alma Adoro al Cristo Que vive Es contigo Que vine a hablar En esta noche Fue a tu vida Que vino el Señor A ministrar En esta noche Dios no quiere Que los demonios Entren a tu casa Dios no quiere Que se muevan Los demonios Dentro de tu casa Yo siento Autoridad de Dios En esta noche Hay gente Que recibe Autoridad En esta noche Oh Gloria Olvídese Del que esté a su lado Este pendiente De usted En esta noche Siento gente Que Dios Llena de su poder Hay gente Que Dios Le entrega La unción Poderosa Los demonios Que te rodean Van a tener Que abrir paso El ruco Que vive Al lado De tu casa Va a tener Que entender Que tú eres Un cielo De Dios Que tú eres Una mujer De Dios Ayachay Abacay Abacenda Canta Aquí Manuel Arrabacanda Yo siento Personajes Regando aquí Algo especial De parte de Dios Esta es la noche Donde tú Estás llena De poder Esta es la noche Donde tú Estás llena De unción Esta es la noche Donde está la pastora Que oró Por la ofrenda Ahorita Odiando Todo al Cristo Que vive Sin ti Impacto de Dios Para la pastora Allá atrás La pastora Que llamaron Para orar Por la ofrenda Recibe impacto De Dios Cuando subiste A la plataforma Sentí por el espíritu La guerra Que está peleando Dios te trajo En esta noche Para darte victoria Recibe de Dios En esta noche Recibe de Dios En esta noche Recibe de Dios En esta noche Te preocupa Cállame Arrabacanda Veo a mi padre Unquiendo tu cuerpo Veo a mi padre Unquiendo tu cuerpo En esta noche Abre tu boca Pueblo de Dios En esta noche Siento liberación De lo alto Siento liberación De lo alto Siento espíritu santo Y fuego de Dios En esta noche Ahí está el poder De Dios Sobre ti En esta noche Ahí está el poder De Dios Sobre ti En esta noche Llénate Llénate de Dios Llénate de Dios Llénate de Dios Llénate de Dios Eleve su mano Al cielo No se preocupe Por el que está al lado Nada más no lo pise Que hay gente Que hay un renacer Aquí hoy Los demonios De sepultar Hay gente Diciéndole al Señor Cómo recupero Mi relación contigo Yo quiero sentirte Como antes Yo quiero sentirte Como antes Yo quiero sentirte Como antes Prepárate Que hoy vas a volver A sentir la presencia De Dios Hoy vas a sentir Otra vez El Espíritu Santo De Dios Hay gente Que Dios Lo arroba En esta noche Hay un sacudimiento Espiritual Aquí en esta noche Vale, 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 vale Vacúa Que palé, que palé, que palé Arraba, canta Levántate y pelea Levántate y pelea Levántate y pelea Ecuador Levántate y pelea Levántate y pelea Levántate y pelea Arraba, que palé, que palé Arraba, canta Mi alma, adora Al Cristo que vive Dios siento que Aleluya Quítamele el niño Al siervo Que se metió Que vaya atrás Quítale el bebé Mi alma, adora Al Cristo que vive Hay un toque de Dios Para tu vida En esta noche Recibe, recibe Recibe, recibe Hay gente Que siente Que su mano derecha Está tomando fuego En esta noche Arraba, canta Es que te toca Y te llena Es que te toca Y te llena Es que te toca Y te llena Hay gente Que Dios Lo va a usar En sanidades Arraba, canta Que su mano Coge fuego Que su mano Siente fuego En esta noche Es que vas a tocar Los enfermos Es que vas a tocar Los enfermos Y ellos sanarán Y ellos sanarán Y ellos sanarán ¿Sabe cómo se llama Este culto Este culto se llama Luna de fuego Explosión de fuego Del Espíritu Santo ¿Usted escuchó Cómo se llama esto? ¿Usted escuchó Cómo se llama esto? ¿Y el fuego Qué hace? El fuego se propaga El fuego se propaga Cuando Pedro llegó Al templo Cuya puerta Se llamaba La hermosa Llegaron Él y Juan Van a orar Como de costumbre Y había alguien Esperándole Un paralítico En la puerta Oh, gloria al Señor Un bendigo Le dijo Dame una limona Y Pedro le dijo Yo no tengo Plata Ni oro Pero de lo que tengo Te doy Oh, pero ¿Qué será Lo que tenía Pedro? Pedro dijo Yo no tengo dinero Pero de lo que tengo Te voy a dar De lo que tengo Te voy a dar Ponle la mano En el hombro A tu hermano Ponle la mano Del hombro Amasaya Calla Que ennaquía Ponle la mano En el hombro Al que te queda A tu lado Tú no tienes Plata Ni oro Yo tampoco Tú no tienes Plata Ni oro Yo tampoco Tú no tienes Plata Ni oro Yo tampoco Pero tenemos Poder de Dios Tenemos Poder de Dios Y ese poder Se propaga Esa presencia Se propaga En esta noche Siento un mover de Dios en este play Siento un mover de Dios en esta cancha en esta noche Siento un mover de Dios en esta cancha en esta noche Te arropo, te arropo, te arropo Te arropo la gloria de papá en esta noche Ay, Dios mío, vas a caer Ay, 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 ay Arraba, canta como viento recio La gloria de Dios en esta noche Tocándome a la vida en esta noche Tocando a los enfermos en esta noche Recibe, recibe Recibe, recibe Recibe, recibe Esa gente que tiene que rascar los demonios mientras duermes Que los demonios suben a tu cama ¡Reciben a Dios! No te vas a ir como llegaste en este play Checa, taraya Sube esa lengua Que siento gente hablando la lengua angelical aquí Sube la para arriba que quiero oírla Escuche una gente hablando una lengua angelical Sube la que quiero escucharla en esta noche Sube la que quiero escucharla en esta noche Viene de parte de Dios Sube la que quiero oírla en esta noche Sube la que quiero oírla en esta noche Ay, papá, se metió Jehová en este play Se metió Jehová en esta cancha en esta noche Se metió Jehová en esta cancha en esta noche Se metió Jehová en este play Demonios saliendo de los cuerpos Demonios saliendo de los cuerpos Demonios saliendo de los cuerpos Se libre ese desatado en esta noche Se libre de lo que te atormenta Se libre de lo que te atormenta Se libre depresión fuera Depresión fuera Depresión fuera Depresión fuera Anaísa te ato Santa Marta te ato Te ato en esta noche Madama Es que el dobro te queso Es que el dobro te queso Es que el dobro te queso No soy yo Es el Espíritu Santo de Dios Hay personas que sienten Un caliente en su cuerpo El Señor está operando El Señor está obrando El milagro en esta noche Arrabacanda Tópamele a ella Las que tiene la blusa como ramiada Anda como con verde Varios colores Tópamele Alguien me le topa a ella Mi alma adora al Cristo Que vive y que liberta Ven acá manita Ven corre Corre Que siento a papá Sobre tu vida en esta noche Alguien me la trae En esta noche Mi alma adora al Cristo Que vive y que liberta Siento a mi amado Sobre ti en esta noche Siento a mi amado Sobre tu vida Viniste aquí a buscar Algo de parte de Dios Aleluya Y lo que viniste a buscar Lo tiene Dios Que esta noche Lo que viniste a buscar Lo tiene Dios Esta noche Recibe de Dios Que esta noche Recibe de Dios Que esta noche He visto tu esfuerzo He visto tus lágrimas Te dice Dios Arrabacanda He visto lo que hablaste conmigo Escucha donde dice Dios O mi alma adora al Cristo Que vive Recibe Recibe de Dios Esta noche Recibe de Dios Esta noche Recibe de Dios Todavía ahorita Quería como unirte Y sentiste por el Espíritu Que tenías que quedarte aquí Shabarabacanda Kimale Anda Y que obate inquieto Si para que te quede Para que te quede En este lugar Mi alma adora al Señor Hay un cansancio Que no es humano Que arropa tu espalda Y te siente como agotada Como si no tuvieras fuerza Y una década Es que quisieras caminar Y te quedas callada Dios toca tu cuerpo En esta noche Mi amado Toca tu cuerpo En esta noche El que te libertó Toca tu cuerpo En esta noche Nada más da gracia Que está sobre ti En esta noche Nada más da gracia Que está sobre ti Con poder En esta noche Porque te escuchó Y vino a responderte El pueblo adora conmigo Casi entrego Casi entrego Suba su manito Para arriba Corra Casi entrego Casi entrego Casi entrego Ujase Dios mío Hay gente Viendo visiones Casi entrego Siento a papá Casi entrego Ayúdeno a levantarse Siento a papá Aquí Es que hubieron Gente marcada Para morir Y Cristo Lo marcó Para darle vida Cristo Lo marcó Para darle vida Cristo Lo marcó Para darnos vida Oiga esto Oiga esto Vamos a hacer una oración Todo el que está aquí Tómese de la mano ahí En esa oración Voy a orar por los enfermos En esa oración Voy a orar por aquellos Que no tienen fuerza Esas mujeres Que no tienen hijos La gloria Este dio Yo fui a predicar A una iglesia Y el Señor Me mostró en visión Una joven Le dije Yo veo dos pelotitas Que se mueven Ahora mismo En tu vientre Y ahí está La muchacha Parida de gemelo Yo no hago milagro Pero el Cristo Que yo predico Si lo hace Yo no sano Pero el Cristo Que yo predico Si sana Cierre su soquito Y levante su manito Al cielo Mientras los que estamos En la plataforma Oramos Usted simplemente Va a dar gracias Mucha guerra Para esta actividad El día entero Se sentía La turbulencia El día entero Se sentía La opresión Satanás No quería Este lunes Este mover De Dios Aquí Y después De la pandemia Este va a ser El primero Pero no va a ser El último Escríbalo Escríbalo No por mí No por vía de mí Ni lo he provocado Yo Pero se mete Un avivamiento Aquí en Ecuador Yo veo gente Que salen De esta nación A predicar En otra nación Se mete El poder De Dios Con liberación Con señal El diablo Quiso poner Esta nación En anonimato Y Dios Vuelve Y la saca A la luz Y alma Adora al Cristo Que vive Calibarta Oígalo bien Si te callas Mujeres Tienes que dar Lo que Dios Te da Mujeres Mujeres Orar por este pueblo Antes de que usted Se vaya Antes de que salga De aquí Si llegaste Con un dolor Te vas sano En esta noche Si te vas Con una molestia Te vas sano En esta noche Esas mujeres Esas mujeres Que tienen problemas En el matrimonio Créele a Dios Y en esta noche Entrégale tu matrimonio A Cristo Y en mi hogar Mi casa Depende de ti Alabado sea Rey del Rey Y Señor de señores Santo Oh gloria El que vive Y que liberta Gloria al Señor Vamos a orar Por este pueblo Gloria al Señor Aleluya Vamos a orar Por todo el que está Aquí en esta noche Padre que el nombre De Jesús Cierra sus ojitos ahí Aleluya 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 Grita santo Grita santo Grita santo Grita santo No te quedes callado En esta noche No te quedes callado En esta noche Si tú sientes Que algo te dio fuerza Abre la boca Y adóralo Si tú sientes Que algo te levantó Aleluya Esta es la noche Que Dios Vino a traerte El poder de Dios Ya no estás en el suelo Estás de pie Donde yo siento La presencia de Dios Ahí Aquí hay gente Que Dios vino A darle fuerza Ahí hay gente Que Dios vino A levantarlo Ahí hay gente Que ya no están En el suelo Ahí hay gente Que Dios le está dando Poder Que Dios le está dando Autoridad Levántate Ahí hay gente Que Dios le está volviendo Un remolino Ahí hay gente Que no van a ser normal Otra vez Porque el poder de Dios Se le entra por dentro Si tú sientes a Dios Grita gloria Dios y aleluya Si tú sientes a Dios Levanta esa mano Para arriba Que nadie te quite Lo que Dios te dio Pelea por esa acción Pelea por la autoridad Que Dios te dio Recibe Esta sobre ti La acción de Dios Ahora Esta el poderio de Dios Sobre tu vida Ahora Recibe de Dios Recibe de Dios Recibe de Dios Recibe de Dios Ahí está la gente De ministerio Levantándose otra vez La gente de guerra Levantándose otra vez La gente que va a proteger Ecuador En el Espíritu Ahí está Abre esa boca Y adóralo La gente de Dios Recibiendo fuerza Padre te adoro Levanta esa manito ahí Tómate del que está a tu lado Y no lo sientas Como un hombre humano Es Dios Que te está dando la mano Ahora mismo Burra más santa aquí Es Dios Que te está dando la mano Ahora mismo Hay gente que están tranquilos Pero en unos segundos ya Algo se le va a mover fuerte Dentro de ellos Y son los dones Que estaban durmiendo Que Dios Lo está levantando otra vez Aquel gente Que Dios Lo reunió para dormir Ahí está la mano de Dios Que se mueve Ahí está la mano de Dios Que te da Ay, chama Abre esa boca Y adora Que te toca Dios Ahí está Mira, mira, mira Ahí está la mano de Dios Que te llena Ahora Ahí es Llénate del poder de Dios Ahora Ahí está Se va Lo que te hace la guerra Se cae Se cae Se cae Ahí está la mano de Dios Si tú sientes Corre, corre No dejes que nada Te tenga asado Ya Dios Te perdonó Toma de Dios Ahora Recibe la opción de Dios Recibe poder Ahí está la mano de Dios Ahí está la Vainí salí Suerte Esa lengua de fuego Suerte Suerte Es el lenguaje de fuego Suerte Es el lenguaje de guerra Ahí está la mujer Recibiendo a Dios Ahí está Los hombres Llenándote de Dios Profeta Recibe fuego Evangelista Recibe fuego Nombre de Jesús Andacana Oh gloria a Dios Ay padre Baja Baja Ese piano Ahí Hay gente Ahí Ahora mismo Que Dios Le está agudizando Sus oídos Porque van a escuchar A Dios Aquí Ay padre No sé tú Pero no agarre a nadie Que ahí hay gente Que Dios Le está sacudiendo Él Porque si Dios No lo sacude Se descargan Ya Dios mío Veo a Dios Allá Están moviéndose fuerte Algo está pasando Aquí Alguien llamó a Dios Y Dios Alguien llamó a Dios Alguien clamó a Dios Padre Siento La gloria De Dios Que se mueve aquí Siento Agarra a alguien De la mano Sacúdelo Dile a ti Vino Dios A sacudirte Hoy Sacúdelo Dile Padre Siento a Dios Aquí Ay santa Padre Se fue el audio Aquí Pero sigue adorando A Dios Que lo que está pasando Aquí no depende Del audio Eres tú El diablo Va a saber Que es tu boca Que tiene poder El diablo Va a saber Que no es de audio Que tiene poder Eres tú Alguien adore A Dios ahí No te quedes callado Mira mira Oye lo que vamos a hacer Aquí Si tú sientes Que algo Dios Te dio en la mano Levanta la mano Derecha Para arriba Empuñala fuerte Empuñala Dile diablo Tengo una espada En la mano Y en esta hora Si tú quieres problemas Te voy a dar problemas Mueve la espada Para arriba En esta hora Tú vas a empezar A cortar Todo lo que te hace La guerra Todo lo que te ataca Todo lo que te ataca Tu familia Esta es la hora De tú empezar A romper cadenas Dios mío Siento la gloria De Dios Aquí se va a meter Un rebolino fuerte La gente Que si no quiere Adorar a Dios Que se te quite De al lado Dile hoy Yo vine aquí Ahí está Dios mío Agárrate Fuerte Que veo a Dios Que te toca ahora No vas a vivir Una vida pagada Dios te va a llenar De su poder No vas a vivir Una vida pagada Dios te va a dar Tución Porque vas a predicar También También vas a Dios mío Siento gente Adorando ahí ¿Dónde está el que tú Tienes agarrado? Levántale esa mano Para arriba Levántasela Tienes agarrado Tienes agarrado sobre la vida de gente aquí estoy reposando sobre la gente que ama mi llamado aquí hay gente que no se le van a poder negar y adiós porque vas a empezar a predicar aunque tú no quieras mira 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 ahí está el ángel de Jehová con un cuerno en la mano ungiendo a mi misterio y ahora que va a ser el diablo si se prendió la mujer de guerra cuidado allá atrás mi derecha se metió Dios cuidado a la izquierda se metió Dios en el medio también se metió Dios ahora se metió Dios abre la boca y ahora uh amalo semilla maluendo quima suelta diablo levántate en pie de guerra que en este tiempo te llamó Dios suelta diablo a los ministerios suelta diablo a las mujeres de guerra la mujer de guerra Dios mío yo siento corre aquí algo va a pasar diablo si me tiras no te tiro si me empapas abre la boca y ahora ponte la mano en los oídos ahí mira escucha hoy vos te dio no vas a vivir una vida errante no vas a vivir una vida sin dirección ya no más no vas a vivir una vida errante sin dirección y sin voz de Dios hay padre hay gente ahí que van a sentir un fuego que se le va a entrar en sus oídos es que ya no vas a vivir una vida no vas a confundir la voz de Dios hay gente que están en dos pensamientos no saben cuando Dios le habla pero a partir de hoy toda confusión del diablo en tu vida se te va lo que te da miedo para buscar a Dios se está Dios mío no sé tú pero alguien Dios está liberando aquí a alguien Satanás lo tenía amarrado y hoy vino la mano de Dios de sacarlo porque vas a crecer en el Espíritu vas a crecer en Dios vas a crecer en mira alguien dile tú no me estás creyendo dile ahora mismo Dios te estás dando crecimiento esto es para gente que tengan fe aquí estas son para gente que se sientan que su pie se está saliendo de la tierra y aunque quieran volverse atrás no van a poder porque hay una mano fuerte que lo ata a él hay una mano fuerte que te agarra alguien diga gloria Dios ahí levantaves la mano arriba ¿Por qué oramos ahora? ¿Qué creímos? Oído, ahora póngase toda la mano en el vientre Vas a ayunar Te vas a entrar en un ayuno muy fuerte Yo no estoy hablando con todo el mundo aquí Yo estoy hablando con gente que ahora mismo la unción lo va a intresacar Gente que Dios para este tiempo lo llamó Y el diablo no quiere que se metan en ayuno Porque Dios le va a hablar Cuidado ahí atrás que la unción va a empezar a escoger gente No soy yo, es la mano de Dios Cuidado, la estoy viendo ahí Cuidado, ya empezó Dios ahí Es Dios que te está cogiendo Es Dios que te está preparando La unción de Dios se apodera Y Dios te está diciendo tú eres mío Y vas a hacer lo que yo quiera Vas a hablar lo que yo quiera Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está la unción, ahí está la unción Ahí está la unción, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Tenga la gente quieta que Dios que lo está llenando Que Dios que lo está que abre la boca y adora Ahí está la unción, ahí está la unción Ahí está la unción, ahí está el poder Ahí está la unción, ahí está la unción, ahí está la unción Te toca y te llena Te toca y te llena Te toca y te llena Vas a ayunar Tomo dardo en tu estómago para que lo ayude Está haciendo que estamos ahora ¿Cuánto dicen amigas eso? Se debarata todo Empezamiento Dios mío, no sé tú Pero yo veo algo fuerte aquí Yo veo como que gente Como que Dios le está cambiando la ropa Gente que Dios va a volver violento en el espíritu Ahora mismo Levanten la mano todos arriba ahora Padre que en el nombre de Jesús Todo demonio Que esté atando la vida Que ahora mismo Salga por tierra en el nombre de Jesús De Nazaret Ahora Donde esté escondido Sal de ese cuerpo En el nombre de Jesús De Nazaret Ahora Que Dios te esté libertando Ahora Toda agua escondida en los vientres De lo que estamos aquí Que se manifieste Que salga Ahora Suelta la vida Demonio En el nombre de Jesús Ahora Por el poder de la palabra Cae por tierra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Cae ahora Cae ahora Cae ahora Cae ahora Cae en el nombre de Jesús Suelta 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Que salga de tu vida Que salga de tu vida Ahora Ahora El día De consome En el nombre de Jesús Ahora Sanidad sobre tu vida Milagro sobre tu vida Ahora En el nombre De Jesús Forties Matos Té Matos 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 Padre que es el nombre de Jesús Cuando estaba ahí Lo vi frente a ese pueblo Y vi un personaje Que se le puso al lado suyo Y le puso dos bolas de fuego Ucanda, Italia Y Dios me dice Estoy aumentando el fuego Sobre tu vida Porque hay multitudes Que tú lo vas a alimentar Y ese fuego se va a meter ahora A tu columna A tus pulmones A tus órganos Y va a limpiar todo Ahora que el nombre de Jesús Dice Dios Porque largo camino te resta Hay más por tu conocer Y este es el tiempo Dice Dios Que establecí para ti No solamente aquí Dice Dios Sino también fuera de aquí Te vas a sorprender Lo que voy a hacer Después de este día contigo Aún durmiendo te voy a visitar Aún despierto te voy a tocar No serás igual tu vida Conmigo Dice Dios Volverás a vivir Como antes vivía Siendo amaguastandakima Sentirás los ríos de agua viva Otra vez te dice Dios Dios mío Siento una unción aquí Ahora mismo aquí arriba Ahí están Naité Siento un personaje Que se subió aquí arriba Otra vez Y el que esté aquí arriba Va Más tamahuacaia Más justa lía Más Siento Levantará más A lo que siento Un personaje aquí arriba Y el que te ha apagado Va a recibir fuego Esto es lunes de fuego Recibe fuego 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 Recibe fuego Déjala 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 quieta Que veo a Dios Poniendo bolas de fuego En manos aquí Madre Máucupa Tuenda Y canta Y feliz Por eso ya mueve la mano Porque siente que la mano La quema Dios mío Siento un personaje Dando bolas de fuego Aquí no sé qué Pero lo veo Lo veo Máizá Máizá Mández Mi atalí Máhuaté Sintaitó Siento La mano de Dios Que se está moviendo Fuerte aquí Algo está pasando Los brujos No saben qué hacer Se metió Mita fuego Mita resplandor Se metió Dios 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 Mita fuego Mita resplandor Mita fuego Piso Durán Dios mío Se metió Dios Los líderes No se irán vacíos Es una impartición Del mismo Espíritu Santo Bebió aquí Aguastampo Japaya El mismo Espíritu Santo Bebió Dios mío Está allá Sobre ese hombre Que está allá Levántame la mano a ese Tú A él que está ahí Al caballero Con la corbata Y los lentes Está ahí ese personaje Está dándote fuerza Ahora Tus riñones Dice Dios Lo curro yo Toda piedra Los riñones Se va Tú sentí un dolor fuerte En tus riñones Que no te queríamos ver Ese personaje Está ahí sanándote Ahora Yo no sé Que busque ese personaje Pero algo está haciendo De parte de Dios Está sobre Ahí Habayó Recibe fuego de Dios Tú Levántame la mano Yo no traje muchas cosas Tú mismo Levántame la mano Mírame aquí Toma Recibe eso De parte de Dios Abrázalo fuerte Ahí que sienta Dice Dios Eres tú uno De los que voy a levantar Eres tú uno De los que escuchará Mi voz Te dice Dios Por cuanto me has llamado Por cuanto ha anhelado Mi presencia Dice Dios Te me voy a revelar Y haré contigo Cosas grandes No lo dudes Dice Dios No lo dudes Dice Dios Que caminaré contigo Y tú caminarás conmigo Dios empuja Tu ministerio Tu llamado Aquí en esta noche De estar amalgado Habrá diferencia En tu vida espiritual Como no Abre esa boca Y adóralo ¿Verdad? 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 Padre pero qué es esto? Padre pero qué es esto Dios mío Selva, levanta la mano ahí Levántala Cuidado ahí Tócala No hablaré mucho Dios lo hará contigo ahora mismo Shamba y a Pau Recibe de Dios Ahora Que se entre el fuego de Dios sobre tu vida Toma de Dios ahora Recibe de Dios ahora Más Más sobre tu vida, más Más sobre tu vida, más Levanta tus manos Shhh Toma, toma que Dios ahora Recibe toque de Dios ahora Recibe Espíritu Santo de Dios ahora Más talabacán, vayasama Recibe toque de Dios ahora Ahora, recibe de Dios ahora Te toca el Espíritu Santo de Dios y te llenas ahora Ahora, ahí está Dios que te toca, que te da fuerza Porque hoy fortalece tu vida espiritual Hoy fortalece Dios tu vida espiritual Hoy la fortalece tu vida espiritual En el nombre de Jesús recibe toque Recibe toque de Dios ahora Ahora, ahora, ahora Recibe toque de Dios Recibe toque de Dios Recibe toque de Dios ahora Ahora, ahora, ahora En el nombre de Jesús Ahora te arropa el Espíritu Santo de Dios Te toca y te llena Te toca y te llena Te toca y te llena Te toca, te llena Te toca, te llena Ahora, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda maldición en tu casa es rota Ahora, toda brujería Tu altar encendido Ahora, en contra tuya En tu casa, tu familia Urrababa santa Aquí más amagua Ahora, en el nombre de Jesús Pierde fuerza Ahora, en el nombre de Jesús Te arropa el poder de Dios Te arropa la mano de Dios Te toca el Espíritu Santo de Dios Ahora, recibe fuerza Con el poder de la palabra Recibe fuerza En el nombre de Jesús Recibe fuerza, fuerza Más, más de Dios Más de Dios Más de Dios Ahora, en el nombre de Jesús Que te llene el Espíritu Santo de Dios Con fuego, con unción Con ayapau Es que el nombre de Jesús Su upaua Ay, sama, atalia Es que el nombre de Jesús Se quebranta toda opresión del diablo Toda malicia En tu mentalidad se va Mentalidad confundida Fuera Todo lo que hasta comente va afuera Ahora, ahora Te suelta Te suelta Te suelta Te suelta Tombre de Jesús Para afuera Ahora, en el nombre de Jesús Confusión Para afuera Ahora, en el nombre de Jesús Enfermedan los huesos Para afuera Ahora Te suelta En el nombre de Jesús Bendice este hombre Padre Un sandalí Padre, rompe toda cadena Toda mestreza del diablo Es que esta hora Que quedan canceladas Reprendidas Por el poder de tu palabra Dios mío Es que el nombre Todopoderoso de Jesús Padre, que el nombre Todopoderoso de Jesús De Nazaret Y los pastores Oigan los que hay Miren todos acá Miren todos acá Pastores Pónganse acá Oigan lo que voy a hacer acá Y lo que voy a decir Por el Espíritu Santo De Dios Conozco niveles de guerra Batalla Como usted no se imagina Y conozco La guerra que se levanta Después de esto Satanás no le gusta Estas cosas Todos los que estamos aquí Seremos salvados Por el enemigo Para cuando salgamos de aquí Atacar Estuvimos en Honduras El mes pasado Y Dios me expuso Estos mismos Y cuando llegamos A Dominicana Un levantamiento Fuerte Satanás no le gusta Estas cosas Levante la mano Para acá Sobre estos hombres De Dios Y todos los que están aquí Que son hombres de Dios Para que Dios Lo guarde A ellos Y su familia Los pongo a ellos acá Porque son Cabezas De familia Su Hatam Da Isaac Satanás No podrá Atacarlo a ellos Si tú estás Si tú estás como tú estás Ahora De toda malicia No hubiese sido por Dios Y después por ellos Diga conmigo No se da ¿Sabe lo que significa eso? Que usted tiene que cuidar Su canal de bendición ¿Oye? Otro lo va a criticar Pero usted no puede ¿Oye? ¿Por qué? Porque usted está siendo Bendicido por eso Otro lo va a atacar Pero usted no Alguien adoria a Dios aquí Puede hacer Escribir la voz Que hable hoy De paredes Usted póngame el freno Y dígame No Paredes es un canal De bendición No puedo hablar Mal de él El pastor También Quichones También Alguien adoria a Dios aquí Los canales de bendiciones Se respetan Se honran Y se cuidan ¿Usted entendió eso? Cuídele la espalda A la gente Que son canales De bendiciones A usted No No me hable mal De esa persona Que por una palabra Que esa persona Me dio Estoy yo Y de pie Hoy ¿Cuántos conocieron eso? Así que levante la mano Y denle gracia a Dios Por todo Antes de irnos Queremos hacer el llamado No nos podemos ir de aquí Sin hacer el llamado Queremos invitar Todo el que está aquí Que no es cristiano